Gracias a la nueva conformación que vamos a tener ahora en el Senado y lo que ha pasado también en diputados, rápidamente estamos dando estas herramientas que son tan importantes para todo el país. Nosotros hemos estado analizando y en realidad el presupuesto para la provincia de Neuquén también se ha agrandado. Hay importantes obras, tanto en infraestructura escolar, en caminos, vivienda, puentes y también lo que llega a cada uno de los municipios, con el fondo sojero, la ley del cheque también se coparticipa, que también la vamos a sancionar ahora. Así que esperemos que realmente estos recursos sean aprovechados en función de todos los habitantes de la provincia. Nosotros estamos viendo cómo en este momento están asumiendo intendentes que hemos nosotros, digamos, ganado desde el Frente para la Victoria y la verdad que se les está haciendo bastante difícil porque han encontrado las comunas en un estado de deuda y de dejadez que esperemos que el gobierno provincial trabaje para poder ayudarlos. ¿Qué planes existen para ayudar a los pobladores de las zonas afectadas por el volcán Puyehue? Bueno, nosotros sancionamos ya una ley y esa ley en sus últimos artículos dice que justamente el Poder Ejecutivo va a tener la facultad de prorrogarla cuantas veces sea necesario. Así que nosotros hemos hablado ya con la Presidenta y está la intención de prorrogar estas leyes de acuerdo a las inclemencias que vaya teniendo y el comportamiento que vaya teniendo Cordón Puyehue. Además, o sea, en lo que es la parte rural y de agricultura, no solamente están las consecuencias del volcán, sino la gran sequía que nos ha traído estos últimos años, por lo tanto la situación se ve agravada en este sentido, así que entendemos que también se va a prorrogar la agricultura.